Hola amigas, ¿cómo están? Aquí estamos en otro video junto a los textiles spray de la pajarita. En esta oportunidad, lo que les quiero mostrar son espacios de reserva, donde vamos a reservar espacios para que se conserve el color de la tela. En este caso yo usé tela blanca, pero ustedes podrían usar alguna tela con color. ¿Qué hice? Puse masking tape grueso, delgado y miren lo que estoy haciendo. Les estoy poniendo estos adhesivos, que los pueden encontrar en cualquier librería, de distintos tamaños, para que vean el efecto. ¿Ya? Entonces vamos a sacar, ahí, vamos a dejar esos nada más. Hay de distintos tamaños, hay círculos, hay cuadrados, más grandes, más chicos, hay unos muy pequeñitos. Ahí ustedes van eligiendo lo que quieran hacer. Ya una vez que tengo todo bien pegado, fíjense que los tengo todo bien, bien pegados, voy a tomar, voy a empezar con el textiles spray, con el amarillo. Lo batimos y empezamos a rociar. Ahí, muestra bien de cerca, para que puedan ver el efecto que ya estamos tomando. Y ustedes van pintando de esta forma. Luego, vamos a rociar un poquito de rojo acá abajo, para lograr. Recuerden que depende de la forma en que yo presiono la boquilla, es si me salen gotas grandes o un rociado muy, muy suave. A mí me gusta que quede como mezclado por una cosa de efecto, nada más. Y vuelvo a repasar, quiero que quede un degrade de color, voy a aplicar un poquito de turquesa. Fíjense que voy a poner muy poquito. Voy a aplicar dorado. El dorado siempre hay que batirlo bastante, porque cuídense que tiene metal y cuesta que salga. Este quiero que quede, que se note, que quede grande. Así, ven, como va quedando, y va dando efectos. Y los colores se van fundiendo unos con otros. Porque al verlo de cerca, el azul con el rojo, o el turquesa con el rojo, ya no nos da ni uno ni otro. Cuando presco el amarillo, ya me da como unos tonos anaranjados. Si yo quiero, puedo poner un poco más de amarillo en algunas zonas, ahí, miren. Y esta zona me queda más anaranjada, y esta me queda más fucsia. Voy a poner apenas un poquito de negro. Ustedes siempre recuerden que el negro, cualquier tipo de pintura, hay que aplicarlo muy poco, porque es muy invasor. Invade mucho los colores, y por lo tanto, nos come y todo se nos va negro. Entonces, yo aplico pequeños toquecitos de negro. Ahora, como bien les comentaba la vez anterior, nosotros podemos aprovechar toda la pintura que queda alrededor, como también podemos aprovechar la pintura que quedó en estos cuadraditos de sustracción. Entonces, si yo quisiera tomar la pintura, por ejemplo, yo acá tengo ya unas telas pintadas, voy a sacar una de ellas, esta, por ejemplo. Y yo dijera, ¿sabes qué? A mí me gustaría que esa sustracción que tengo ahí me quedase acá. La voy a poner, y voy a aplastar solo ahí, y lo levanto, y me queda una cosa muy sutil, me queda el cuadradito. Ahora bien, si yo digo, no, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho estas líneas, y quiero aprovechar esas líneas, y que me queden impresas acá. Entonces, yo aprovecho lo que tengo acá, porque ese papel, obviamente, la pintura no la toma, miren, y me quedan pintadas encima de lo que yo ya tenía. Se fijan que puedo ir aprovechando y creando un nuevo diseño, montando lo que va quedando en el plástico antiadherente también, porque acuérdense que el plástico antiadherente no se detiene, no absorbe, no contiene la pintura. La va a tener, pero no la va a absorber como absorbe la tela o como absorbería un papel. Eso también les quiero mostrar. Yo también he estado haciendo papeles, un papel, un papel bond, como el papel de la fotocopiadora, pero más grande, en el cual yo aproveché un diseño que hice en una tela y saqué lo que quedaba, que también lo vamos a ver en un próximo video. Pero yo puedo aprovechar este papel y puedo recoger lo que me queda acá, miren, por favor. Y va quedando en el papel un diseño. Entonces, ¿qué pasa? Que estos papeles yo los puedo usar después para decoupage o para scrapbooking o para hacer lettering encima, porque me quedan diseños que son muy bonitos. Entonces, podemos ir jugando, absorbiendo la pintura que queda, tan sea en tela o en papel. Ahora vamos a retirar los círculos y los cuadrados que tenemos pegados. Ahí, miren. Y me va a ir quedando el espacio de reserva que no se pintó. Entonces, ustedes pueden hacer telas con lunares, telas con cuadrados. Voy a retirar acá. Me voy a sacar el guante, es más fácil. Pueden ver, ahí, ustedes van viendo y miren acá las líneas. Entonces, hice un diseño en el cual, como les decía, en este caso el fondo era blanco, pero perfectamente ustedes podrían haber hecho esto una polera, podrían haber hecho un bolso, pueden hacer un pañuelo, en el cual esto tenga un color y luego ustedes vayan piñendo de otro color. Les voy a aprovechar de mostrar, vamos a sacar nuestro plástico antiadherente, para que vayan viendo otros diseños que yo les tengo preparados. Vamos a sacar esto, están súper pegotes todos estos. Miren, este también tiene solo cuadrados. Este tiene los círculos. Miren. En este tiene las rayas, tiene estampado con los stencil, tiene líneas y tiene círculos. Entonces, lo que yo les quiero invitar es a que se atrevan a ir montando dibujos, ir haciendo cosas, efectos, en los cuales ustedes puedan dejar espacios de reserva y creando sus propios diseños. Es muy rápido, es muy fácil. Miren lo que me demoré nada en hacer un trozo y ustedes van a poder hacer esto en su casa, con las amigas, con lo que quieran, y crear, o con sus hijos, y crear diseños únicos e irrepetibles. Un beso a todos y espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos.